¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestras columnas de opinión en www.chile.cl y por supuesto también a través de www.chile.tv. Les quiero hacer las siguientes preguntas y la verdad es que es algo que debería obtener una respuesta bastante sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue al médico? ¿Qué diagnóstico le dieron? ¿Confía en lo que el médico le dijo? Bueno, probablemente usted si fue al médico por alguna cosa sencilla ya se mejoró o está recibiendo algún tipo de tratamiento para mejorarse de lo que generó su visita. Bueno, esto es algo que parece bastante básico, bastante simple, es el derecho a la salud. ¿Pero qué pasa si una vez, habiendo ido al médico, habiéndose atendido por primera vez, usted no está muy conforme con ese diagnóstico, tiene dudas, decide consultar una segunda opinión y para su sorpresa, en esta segunda opinión le dicen que la primera estaba completamente equivocada. Por suerte, recibe un diagnóstico adecuado, en consecuencia un buen tratamiento y se va a mejorar. Bueno, esto es un lujo que es algo completamente impensado para un buen número de habitantes que vive en Quellón. Estamos hablando que muchas de estas personas deben conformarse con lo que les tocó y en muchos de esos casos lo que les tocó implica encontrar la muerte. 35.000 personas se deben atender en el hospital de Quellón, al sur de Chiloé, al sur del sur, podríamos decir que en este caso es completamente al sur del olvido. Son víctimas de un centralismo que no considera relevantes sus demandas y que mientras se realizan, por ejemplo, mejoras en los caminos de la zona, algo que según cuentan sus habitantes es pan de cada día para ellos que están permanentemente haciendo mejoras, deben ser trasladados al hospital de Castro, donde son derivados, y un traslado que habitualmente tomaba una hora, en este caso puede llegar a tomar tres horas, arriesgando aún más sus vidas. Este jueves, el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, debe estar en Quellón y para la recepción de su comitiva ya salieron fuerzas especiales, se redobló la seguridad, está todo el mundo en alerta, están fuerzas especiales instaladas, porque hay cierto temor a cuál puede hacer la recepción justamente de la autoridad por parte de los habitantes de la zona. Claro, es que hay una barricada montada de manera permanente en el ingreso a Quellón, pero también hay otras en zonas interiores, prácticamente 3.000 personas que se han sumado a las marchas, a las manifestaciones y un paro transversal, reconocido así por las autoridades locales. Bueno, ¿quién es el vocero de este movimiento que se ha generado en Quellón? Nada menos que su alcalde, estamos hablando de Cristian Ojeda. ¿Y saben por qué es el alcalde? Porque él también sufrió, en carne propia, un mal diagnóstico, en este caso fue para su hija de 9 meses y que logró trasladarla a tiempo hasta Puerto Montt y salvar su vida. Pero lamentablemente para otras personas no han tenido la misma suerte, como por ejemplo el caso de Carola Concha y Verónica Cosme, una fallecida por hemorragia producto de una cesárea y otra por también malos diagnósticos que llevaron a que no se detectara a tiempo que estaba padeciendo del virus H1N1. Estas dos personas no corrieron la misma suerte que la hija del alcalde que sí pudo ser trasladada. Es por este caso que él decide empatizar con esto, tomarlo como propio y transformarse en el vocero de la situación. Pero hay más casos. Les cuento de inmediato que Luis Villegas, que es parte de Radio Bio Bio en Portomón, está investigando al respecto muertes que podrían estar justamente relacionadas con negligencias médicas ocurridas al interior del hospital de Quellón y quien además ha sido testigo de este ambiente complejo, este ambiente de malestar, de indignación que se está viviendo en esta zona y por cierto no es para menos. ¿Por qué la voz se tiene que levantar al grado de una especie de grito de auxilio desesperado para que la autoridad aquí en Santiago se dé vuelta a mirar lo que está pasando en el resto del país, en este caso en una zona extrema? El hospital de Quellón fue construido para atender aproximadamente 7.000 personas y en este momento debe atender a 35.000 personas que demandan justamente de este servicio de salud, por lo tanto claramente no da abasto. Hay entonces una necesidad fuerte de mejoras. El petitorio entonces de los ciudadanos que va a ser entregado al ministro de salud Jaime Mañalich comienza con una demanda por la normalización del hospital, tecnología, infraestructura, recursos, en resumen, y sobre todo personal médico. Convengamos que no debe ser muy fácil encontrar médicos, por ejemplo, de Santiago que quieran trasladarse hasta Quellón, que quieran ir a vivir a esta zona por un par de años para poder entonces servir a este lugar. Pero ¿saben qué? Resolver este problema no es resorte de los habitantes de Quellón, es un problema que la autoridad, en este caso el gobierno tiene que resolver. Pero eso sí, nuevamente, nuevamente son los habitantes, los ciudadanos los que están marcando la agenda de prioridades de los políticos que al parecer la tienen un poco perdida y sorprendiendo nuevamente a un gobierno que ya llegó tarde, a Aysén, a Magallanes, a Freirina, a Calama y esperamos que no llegue nuevamente tarde y esta vez a Quellón. En Santiago hemos vivido unos días de lluvia intensa, un plan de contingencia se levanta rápidamente, se moviliza quien haga falta para poder resolver lo que ha pasado en torno a las lluvias. Claro, en los santeguinos nos quejamos bastante de todas maneras por eso, los tacos que se provocan, las inundaciones, etcétera, porque sí, Santiago está mal construido y no resistimos las lluvias. Ok, pero ninguno de sus efectos es comparable con lo que está viviendo la gente en Quellón, ningún efecto es comparable con perder la vida. Lo que está pidiendo Quellón es algo bastante básico y las alarmas se encendieron hace rato, alarmas que dan muestra que las prioridades están bastante alteradas y que la autoridad entonces lo que debe hacer es actuar. No queremos otra muerte y sencillamente quiero terminar diciéndole, póngase en su lugar, ¿qué haría usted en el lugar de los habitantes de Quellón? Nos vemos en la próxima.